Él venció, Él venció, libertad me entregó, Él venció, Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derrotó, con poder resucitó, juntos vamos a cantar. En el nombre de Cristo, alégrate, no le des lugar al enemigo en tu vida, no dejes que el enemigo se goce viéndote ahí sufrir, no le des lugar en tus emociones, porque la palabra del Señor dice que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón porque de Él mana la vida. Así que hoy vengo en el nombre de Jesús a decirte, si estás mal, levántate, no te dejes caer. Tú tienes un Padre que está esperando por ti para que tú dobles las rodillas y le digas, Señor, aquí estoy, ayúdame, dame fuerzas. ¿Ya tomaste tiempo para hablar con Él? ¿O solo le has reclamado? Háblale como tu mejor amigo, dile cuánto le amas y cuánto le necesitas y esfuérzate por servirle y serle fiel. La palabra del Señor nos dice, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo. También nos dice que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo. Qué promesas tan grandes, pero ¿te has vestido tú de esas promesas? ¿Te has vestido de esas promesas maravillosas que el Señor nos deja? ¿Has leído la Biblia? Cristo te ama, te ama mucho, 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 y tú eres su especial tesoro, pero te pide obediencia, te pide que le busques, te pide que escudriñes la palabra, para que nadie te pueda engañar, para que el mismo enemigo no te pueda engañar. Porque cuando venga el momento de la aflicción, cuando venga el momento de que el Señor te provea algo, tú puedes decir, Jehová, mi pastor, y nada me faltará. Cuando llegue el momento donde te quieran acusar, donde te quieran atacar, tú puedes decir, aunque acampe un ejército contra mí, yo no temeré porque Dios está conmigo. La palabra del Señor dice que por un camino vendrán contra ti, por siete tendrán que huir. Cuando haya muchas cosas en tu contra, tú podrás decir, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Pero necesitas obedecerle, necesitas leer la palabra del Señor. Así que yo te animo, que empieces a buscarte a Dios, empieces a dedicarle tiempo, empieces a decirle, Señor, te necesito, Señor, ayúdame. Quizá te ha costado mucho, pero yo te digo, esfuérzate y sé valiente. Morir a uno mismo cuesta, 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 porque la carne para eso fue hecha, la carne eso quiere, pecar, pecar y pecar. Pero yo te digo, Cristo puede hacer lo imposible posible en tu vida. Lo que para ti es imposible dejar con Cristo, tú lo puedes dejar, pero tienes que rendirte a Él, tienes que darle tu corazón. Así que yo te animo a que digas, Señor, te amo, te necesito, ayúdame a hacerte fiel. Porque el día viene, Cristo viene, Él te ama con todo su corazón, pero si no te arrepientes, Él no te puede salvar. Tienes que luchar por tu salvación. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para decirle, Señor, te abro mi corazón, te acepto como mi único Rey y Salvador? Mira que las bodas del Cordero se aproximan, si no viene hoy, viene mañana. Si no viene mañana, viene dentro de un año, pero si no viene dentro de un año, viene dentro de diez. ¿Pero de qué viene? Viene. Así que debemos de estar preparados, preparados para ese momento glorioso, estar limpios, sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, dale like a Facebook, Instagram, Twitter, estamos en todos lados. Comparte la palabra del Señor, no te avergüences del Evangelio porque es poder de Dios. Y no te avergüences de decir que lo amas, porque Él te amó primero. Hasta luego. El venció, Él venció, libertad me entregó. Él venció, Él venció, Cristo resucitó. A la muerte derroto. Él venció, Él venció, libertad me entregó. Gracias.